Bien y bien y bien, mis pequeños druos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK. Estamos con el mazo del suscriptor y hoy tenemos el mazo de Alejandro Reyes, que curiosamente ha sido el primero en enviarme el mazo de combo entre Emisaria del Silencio y Uro, Titán de la Naturaleza. También se puede intentar con el otro titán, que es Croxa, que es rojo-negro, y hacer una Mardu, blanca-roja-negra, pero todavía nadie me ha mandado ese mazo. Si me lo manda alguien ya veremos si sale publicado. El caso es que el mazo de Alejandro Reyes me ha llamado la atención porque, bueno, obviamente es un avant, porque, claro, la cuestión es que la Emisaria del Silencio impide que se disparen las habilidades de entrar en juego de las criaturas, ¿vale? Entonces, Uro tiene dos habilidades. La primera es que cuando entra en juego ganas tres vidas y robas una carta y puedes poner una tierra de la mano en juego, que es una habilidad buenísima. Pues esa habilidad no se dispararía, es decir, pierdes una de las partes principales de esta carta. Pero la segunda habilidad es que si no la has jugado con Escapatoria, se sacrifica, va al cementerio, ¿vale? Entonces, cuando lo juegas de tercer turno por tres de maná, Uro, Titán de la Naturaleza, directamente se muere y va al cementerio. ¿Qué es lo que pasa? Que si tienes Emisaria del Silencio impides que vaya al cementerio y se queda como 6-6, pero también pierdes la principal habilidad de la criatura, que es ganar tres vidas, robar carta y poner tierra de la mano en juego. O sea, es una cosa por otra realmente, sí, pero tienes un 6-6 en el tercer turno, que no está mal. Sin embargo, ¿realmente merece la pena? Hay un montón de criaturas que por cuatro son un 5-5, un 6-6 incluso, incluso buenas, ¿no? Ahora mismo no me acuerdo del nombre, pero teníamos en Gremios de Ravnica una carta que no sé, se ha olvidado la gente de ella, ¿vale? Pero que era mítica, Gremios de Ravnica, que era de color verde, es que no me acuerdo del nombre. El Ferox Piel Impenetrable, que por cuatro es un 6-6, con habilidades buenas, tiene antimaleficio, bueno, habilidades buenas o malas, según se mire, ¿vale? También tiene, no puedes lanzar hechizos que no sean de criatura, si te lo descartan de la mano lo pones en juego directamente, cualquiera puede pagar dos para que pierda el antimaleficio, pero vamos, que por cuatro es un 6-6, ¿tan importante es gastar dos cartas en tener por tres un 6-6? Pensadlo de esa manera, es decir, este combo es tan bueno, yo no sé si es tan bueno ese combo, pero venga, vamos a jugar con la ilusión de poder hacer un 6-6 por tres en el tercer turno, en lugar de tener que esperar a un cuarto turno, que nadie está jugando, ¿vale? Esa carta realmente, como estaba comentando. Bueno, iniciamos esto y hoy comentamos la baraja, ¿vale? Como digo, pues es un avant-ramp y me gusta mucho de las cosas que lleva, un poco brutas, la verdad. Yo creo que el metajuego ha evolucionado un poquillo y hemos encontrado otras sinergias y la gente ya no está jugando manipulación masiva, está jugando agente de la traición, que es bastante mejor, sencillamente, porque puede robar cualquier permanente, incluso tierras, ¿no? Tierras, encantamientos, artefactos, etcétera, etcétera, pero la manipulación masiva solo es para criaturas o planeswalkers. Entonces, bueno, pues, y además cuesta cuádruple azul. Y además el agente de la traición, pues, tiene sinergia con tasas. Sin embargo, en cualquier caso, el agente de la traición, su habilidad es de entrar en juego. Con emisaria del silencio se contrarrestaría, se anularía esa habilidad, ¿vale? Entonces, otra de las partes buenas del mazo es que esta emisaria del silencio es una carta demasiado buena. Es decir, no solo te va a permitir poder jugar un 6-6 por tres, ¿vale? Sino que además... Ah, por cierto, y luego cuando ataque uro, porque su habilidad también se dispara cuando ataca, esa sigue estando, ¿vale? Entonces no pierdes todo el uro realmente, ¿vale? Como te decía, emisaria del silencio impide que la habilidad de agente de la traición se dispare y otras muchas habilidades de criaturas que hay actualmente en estándard. Y esa es la parte buena, que hay mazos como Simic Ramp, que es que los partes por la mitad. Los mazos Simic quedan partidos por la mitad con la emisaria del silencio porque muchas de sus criaturas tienen habilidades de entrar en juego, fundamentalmente contra Simic. Contra otros colores no es tan buena, pero especialmente contra verde y azul, fundamentalmente, ¿no? Y eso es muy bueno, ¿no? Entonces la emisaria del silencio gana muchos enteros. Vale, ¿cuántas tierras llevas, Alejandro? 26 tierras. Yo creo que este mazo podría llevar alguna tierrecita más. Pero bueno, ahora lo comentaremos, sobre todo porque llevas 3 copias de herbívoro arbóreo, 4 copias de uro, que exigen tener tierras en mano. Bueno, exigen no, pero vienen bien tenerlas, ¿no? Y estaría voy a llevar hasta 27 o 28 tierras, yo creo que en este mazo se podrían llevar, ¿no? Vale, en cualquier caso, me gusta el herbívoro arbóreo, hace un buen trabajo contra agro, ¿vale? Te acelera el maná, o sea que está genial. Luego lleva 4 copias de la Dolonzora Atrevido, que, bueno, es una carta que a mí me encanta llevar en azul. Siempre que llevo azul llevo la Dolonzora Atrevido, generalmente. Muy versátil, finisher, o sea, es decir, es una carta que gana partidas, realmente. Pero además, sobre todo, sirve como respuesta a cualquier amenaza del rival. Da tiempo, sobre todo da tiempo contra mazos rápidos, etcétera, etcétera. Luego lleva también driada de los bosques ilíseos, o sea, es decir, más tierras, necesitas más tierras. Está guay esta carta, porque esta carta va a facilitar que, o sea, tus tierras dan maná de cualquier color, entonces va a facilitar que puedas jugar esas manipulaciones masivas fácilmente. De hecho, me gusta, es que el mazo me gustó mucho, porque si te lo vas pensando, se nota que Alejandro Reyes lo ha pensado mucho también. Y he encontrado sinergias, como por ejemplo, ah, pues mira, me meto Kenrith. Kenrith es bueno, por 5 es un 5-5, con 5 habilidades. Pero son de colores distintos. Ah, pues mira, ya está con driada de los bosques ilíseos. Puedo activar cualquier habilidad de Kenrith. Hasta la última, la de color negro, que es recuperar una carta de un cementerio, ¿no? Una criatura de un cementerio. Ojo, que si lo haces con la del rival, la criatura entra en juego bajo el control del rival, ¿vale? O sea, cuidado con eso. Pero bueno, no creo que vayas a ponerte a reanimar cartas del rival. Vale, las tierras son las tierras band normales. De todas maneras voy a hacer como siempre. Os dejo debajo del vídeo, en la descripción, el listado completo del mazo, para que lo podáis exportar a Magikarena. Vale, aquí ya sí es una carta súper obligatoria. Teferi, el Teferi manipulador del tiempo. Llevas blanco, llevas azul, llevas Teferi. Es algo así, ¿no? Como se suele decir. ¿Qué más? Tenemos 4 nisas, otra win condition, aceleración de maná. La verdad es que se echan de menos quizás alguna crisis, ¿no? En este mazo. Y un par de gigantes tallo de bichuelas. De hecho, los gigantes tallo de bichuelas son más aceleración de maná. Pero no estaría malo en la crisis. O sea, es decir, no hace falta que lo diga yo. Supongo que ya lo habrás pensado y mucha gente lo estará pensando. ¿Por qué no alguna crisis? Hacen falta 4 manipulaciones masivas. No estaría con 3 o con 2 incluso. A lo mejor se podría hacer un poquito de hueco en algunos sentidos. Se podría, ya digo, yo quitaría una manipulación masiva. Incluso 2. A lo mejor quitaría las diadas de los bosques ilíseos. Que sí, que son graciosas y tal. Dejaría el Kenrith. Me gusta llevar Kenrith. Me parece que es una inclusión curiosa. Y que tendría también los gigantes tallo de bichuelas. Entonces, estas cartas que hemos quitado las cambiaría quizás, pues ya digo, un par de crisis. Que hemos dicho también al principio. Agente de la tradición no, ¿vale? Porque esto anula todas las habilidades de entrar en el juego. Pero, ya digo, pues un par de crisis irían bien. Y no sé qué otras cartas he dicho. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a probarlo. Vamos a echar un par de partidas con el mazo. De hecho, me lo voy a apuntar, ¿vale? El listado completo lo voy a... ¿Dónde estamos? Aquí está, Alejandro Reyes. Lo voy a apuntar, ¿vale? Por si luego se me ocurre modificar. Le echamos un par de partidas con mis modificaciones y eso. Y vamos a jugarlo en partida amistosa. Porque, bueno, es un mazo en fase de pruebas, ¿no? Ya sabéis que la sección de mazo del suscriptor, pues es una sección que se nutre de los mazos que me vais enviando. Recibo muchos mazos. Estoy constantemente trabajando en ellos. Y me vuelvo loquísimo. Porque es que cada... ¿Cuánto dura este vídeo? Media hora, ¿vale? Durando los vídeos. ¿Qué ocurre? Que cada media hora... O sea, en esa media hora tengo que entender el mazo. Bueno, lógicamente, antes de mostrarlo en vídeo, ya lo he estado mirando, ya he estado pensando en él, ya he jugado alguna partida. Así que ya me hago una idea de cómo funciona, ¿no? Pero realmente es muy poquito tiempo. Mira, esta mano está muy guay. Muy, muy guay. Porque podemos hacer Teferi de segundo turno, o gigante tallo de habichuelas de segundo turno, y de tercero Nisa. A lo mejor vamos a por la Nisa directamente. Vamos a ver qué hace el oponente antes de nada. Y en función de eso podemos tomar la decisión. Nos falta una tierra para poder hacer Nisa de tercero. Dos Nisas. Ya digo, tenemos dos opciones. O vamos a por el gigante o vamos a por el Teferi. Le podríamos subir a la mano el token de comida. O la gansa. Cualquiera de las dos opciones podría ser buena. Me la voy a... No, nos falta, nos falta, claro. Tenemos blanco azul. No me he dado cuenta. No podemos. Tenemos blanco azul, pero nos falta que sean dos tierras distintas, ¿vale? Así que, o llanura o isla. Supongo que es mejor la isla teniendo en cuenta las cuatro manipulaciones masivas que llevamos. Y ahora, cruzamos dedos, tocamos madera, y si robamos tierra, tendremos nuestra Nisa de tercer turno. Lo cual puede ser una pasada. De momento el oponente juega tierra girada. Tiene solamente dos de mana para este turno. Y juega una siguiente gansa. O sea, es posible que él también nos juegue una Nisa en el siguiente turno. También es posible que quien juegue Nisa en primer lugar en esta partida gane la partida. Parece que es una especie de Simic. ¡Ah, qué pena! Vale, tenemos dos opciones, obviamente. O Teferi o Uro, ¿vale? Creo que voy a ir a por Teferi, que nos va a dar una carta extra y nos va a impedir que nos clave una Nisa en su siguiente turno. Yo qué sé. Le vamos a subir este. Daría igual casi, ¿no? Pero bueno. Vale. No atacamos ni nada. Pasamos turno. Esto tiene alcance, por cierto. A ver, ya sé que esto no pega y tal, pero que se suele olvidar, ¿no? Que esto tiene alcance. No hemos robado tierra todavía. ¿Veis este mazo? Si un par de tierras más no le irían mal, ya lo estoy empezando a notar. La Emisora del Silencio puede ser buena contra él, ¿vale? Porque al ser una Simic llevará a gente de la traición. Venga, hombre, qué mala suerte. Voy a hacer uro a ver si robamos esa tierra que necesitamos y podemos jugar también la Emisora del Silencio. Dame una tierra, por fin. Venga, perfecto. Ponemos esta, apagamos dos vidillas y ponemos la Emisora del Silencio en juego ya. Una pena que haya sido al revés, ¿verdad? Si hubiésemos podido jugar primero a la Emisora y luego el uro, se habría quedado un 6-6 en mesa, pero habríamos perdido la habilidad. Vale, él ahora seguro que sí que va a hacer ya una Nisa. Tenemos que empezar a pensar en cómo quitarnos de en medio esa Nisa. No, Caballero de las Espinas, pero no se ha dado cuenta que pierde la habilidad de entrar en juego. Gracias a la Emisora. Por eso os decía que la Emisora, precisamente, contra Mazo Simic, es especialmente buena porque elimina las habilidades de Caballero de las Espinas, de Agentes de la Traición. Incluso, ahora que me doy cuenta del propio Herbibro del Arboreo, lo que pasa es que como el Herbibro del Arboreo es de primer turno y esto es de segundo, no había caído en la cuenta todavía. Problema. Me imagino que ya os dais cuenta. Tenemos 2 y 3, 5. Creo que voy a atacar, ¿de acuerdo? Y con... en la fase de ataque le subo esto a la mano. Es que también tiene alcance, me impide atacar incluso con esto. Bueno, el control, por si acaso, que me da un mal rollo el tema de... Excepto con este. Vale, ya están atacando. Entonces, ahora puedo subirle la mano a esto. Con la propia tierra que está atacando, queda atacando aunque se gire. Por cierto, pues alguien no sabía esos detalles. Y pegamos de 4. Bueno, aquí obviamente a la Emisora de Silencio la va a bloquear, pero no importa porque la Emisora de Silencio tiene vínculo vital. Entonces, siempre algo sales ganando con esa jugada, ¿no? Lo malo. Ahora vuelvo a jugar el caballero de las espinas, es un 5-6. Pero podemos incluso subirse a la mano con el Teferi y no lo veo ninguna locura y seguir pegando. Y nos quedamos con todo el maná enderezado, de hecho. Y... Y podemos jugar ya a la bestia, ¿vale? Porque ya tenemos la Nisa. Entonces vamos a hacerlo. Vamos a subir a la mano el caballero de las espinas para poder seguir atacando, como estaba comentando. Vale, nos sale otro Uro. Si jugamos esto como criatura, 2 y 2, o sea, 2 y 2, 4, 5, 6, 7. Nos haría falta todo el maná. Si robásemos tierra, nos daría para hacer Uro más gigante. Es que el gigante solo es un 6-6. Digo, solo entre comillas, claro. Venga, baseamos inteligentes. Vamos a jugar el gigante de tatua de bichuelas y ya está. Ponemos un 6-6 en mesa. Enderezamos uno de estos bosques. Y nos va a dar para hacer el Uro después de atacar, por cierto. Volvemos a atacar con todo. Excepto, bueno, con el hervidro arbóreo que no hace nada, ¿no? Pues el mazo del oponente es un mazo en teoría bueno. Es una Simic Ramp. O sea, es decir, es un mazo Tier 1. No tiene mucha pega, ¿no? Y yo creo que vamos a ir a por el segundo Uro. A ver si robamos una tierrecita más. Todas las tierras son bienvenidas en un mazo Ramp. Vale, me acabo de dar cuenta. Ha concedido, ¿vale? Que no, claro, no robamos. Sino que ponemos un 6-6 por 3 de maná. Hemos puesto dos 6-6 en un mismo turno. Él tenía... Ojo, tenía 7 de maná. Podía hacer... Agente de atracción, no. Pero podía hacer manipulación masiva si es que llevaba manipulación masiva. Ha estado... Yo creo que la sensación ha sido bastante buena de este mazo. Y aún así, la sensación ha sido como que me faltaban tierras, ¿vale? Voy a hacer mis cambios, ¿de acuerdo? Ya sé que a veces toqueteo demasiado los mazos, pero no es con mi intención. Comprendedme. Es con buena intención. Estaba dudando, estaba pensando si mereciera la pena meter alguno de los castillos. El castillo blanco, el azul o el verde. No sé si a lo mejor una copia del castillo azul podría incluso venir bien. Voy a meterla, ¿vale? Porque además llevas... Estas son 8 islas y otras 6, 14 islas. El mazo lleva muchas islas. Así que metemos una vigésimo séptima tierra, como estaba comentando. Y no sé si meter un bosque más o una llanura más. El mazo lleva algunas cartas que requieren verde. Lo que menos requiere es blanco, obviamente. Pero bueno, lo requiere para las emisarias, los Kenrith, los Teferis... O sea, algunas cartas sí que requieren esa llanura, ¿no? Vamos a meter una llanura más para asegurarnos de tenerla y tal. Y ahora mismo el mazo tiene 62 cartas, lo que os decía. Y si... A ver, los gigantes tallos de habichuela no me han convencido demasiado. Y 4 manipulaciones masivas puede ser excesiva. Vamos a dejarlo en 3. No quiero toquetear mucho el mazo, ya os digo. Los ladronzuelos atrevidos me gustan. Todo lo demás me gusta. Y como he dicho, habría que intentar hacer hueco quizás a una crisis o a dos crisis por lo menos, ¿no? Bueno, voy a quitar una dríada de los bosques. Y la verdad es que la veo de las menos útiles del mazo. La verdad es que sí que está guay para poder activar el Kenrith, la parte roja o la parte negra. Pero realmente tampoco lo necesitas tanto. Y ya digo, pues un par de crisis siempre van a venir bien, ¿no? Un par de crisis me parece que van a ir bien en un mazo de este estilo. Hemos subido 28 tigras, ¿verdad? Venga, va, vamos a probarlo así, a ver si funciona bien. Pensad que realmente robas bastantes cartas con Uros, con Teferis, ¿vale? O sea, tienes aquí un poquito de manipulación de biblioteca. Si le sumamos las crisis, pues mejor todavía. Pero es que no veía el mazo sin estas crisis. No sé si antes dije algún otro cambio que se me ha olvidado sobre la marcha. Puede ser. Pero es por proponer algún cambio. Por cierto, una cosa. Antes de que se me olvide, ya sabéis que debajo del vídeo, en la descripción, os dejo el listado completo del mazo. Primero el original de Alejandro Reyes. Y ahora... La canción que está sonando de fondo es una copia barata. Pero sin derechos. De Guns N' Roses, ¿verdad? No me estoy rayando. No me estoy equivocando. Venga, va. Vamos a jugar otra partida ahora con mi versión. Ya digo, no me gusta modificar mucho los mazos. También es una cosa que seguro han ido pasando los meses y he ido haciendo esta sección. También he ido aprendiendo cómo hacerlo mejor. La verdad es que siempre estoy leyendo vuestros comentarios en los vídeos, en las redes sociales, en los chats, cuando hablamos en directo y ese tipo de cosas. Ya sabéis, todas las noches en Twitch, de lunes a jueves, en directo. Vale. Yo creo que vamos a forzarlo y vamos a quedárnosla. Porque llevamos 28 tierras. Es muy fácil que robemos la tercera y la cuarta tierras. Y si robamos la tercera, aunque no tengamos isla, ¿vale? Pongámonos en el perdón de los casos que no tengamos isla, llevamos 16 islas. Podremos jugar el euro igualmente gracias a la dríada. Así que al final la dríada nos va a hacer un favorcito y todo. Hay ciertos mazos que yo los veo con problemas. O sea, es decir, si nos toca una mono roja, por ejemplo, lo vamos a pasar muy mal. Ah, el oponente ha hecho Mulligan. Eso nos viene guay. O si es una mono blanca. Vale, es una White Winnie. Ya veremos si es de ganar vidas o no. Pero, bueno, la emisal de silencio no es mala del todo contra White Winnie. Porque se carga los loxodones venerados. Todavía no sabemos si es una de devoción o de ganar vidas. Bueno, de ganar vidas... Bueno, tampoco estoy seguro. Ahora lo veremos. Joder, meto dos tierras más y me salen menos tierras. Vaya gafé, ¿no? Voy a apagar las dos vidillas. Vamos a poner la emisal de silencio que hace cosas. Aparte de bloquear bien a estos, impide habilidades de entrar en juego. Por ejemplo, Daxos. Daxos tiene una habilidad de entrar en juego. O las criaturas que ganamos una vida cuando traen una criatura en juego, por ejemplo. Pero, ahí está. El loxodón se pierde. Si no robamos tierra... Uf, menos mal que hemos robado tierra. Voy a apagar dos vidillas. Otra vez. One more time. Y yo creo que si le ponemos un 6-6 en mesa... Yo creo que algo le va a achantar. Y voy a atacar. A ver, es bastante probable que él tenga tribunal del conclave o algo y nos mate este uro. ¿Vale? Es probable. Podré vivir con ello. Ese ataque es muy extraño. ¿Qué puede llevar un mazo blanco que me mate al uro? Es que el ataque es muy raro. Estaba dudando. Iba a bloquear al Seide, sinceramente, antes que al loxodón. Porque pensé, bueno, me tiene algún tipo de dopador o alguna cosa extraña, ¿no? Ha conseguido. Es que simplemente... El uro iba a matarle su 4-4. ¿Vale? Vamos a echar otra. El uro iba a matarle su 4-4. Y luego, cuando atacase uro, robaba carta, me daba tres vidas y ponía una tierra de la mano en juego. Es una ventaja de cartas muy grande. Y la emis... Es que yo creo que se ha equivocado. Yo creo que ha hecho el loxodón sin darse cuenta lo de la emis... El rival debía ser un poco como yo, ¿no? Estilo que se le olvide las cosas o que no le den las cartas o lo que sea. Vale, wow, 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 wow. Tenemos Teferi de segundo. Esta mano está... está guay. Me gustan mucho los herbívoros arbóreos. En este tipo de mazos de 28 tierras, lógicamente. Y además tenemos los tres colores. En mazos de menos de 27 tierras nos llevaría herbívoro arbóreo. Y uro, o sea, es que lo llamamos todo, ¿no? Azul blanca. Voy a hacer el menos tres ya. Porque casi seguro que no... Casi seguro que no va a jugar ningún permanente que quiera yo subirle la mano. En el segundo turno. O sea, por ejemplo, va a jugar... No, uy, es una band. Es una especie de mirror, entonces. Pues mira, esto sí me habría gustado subirse la mano. Pero, ¿quién iba a saber que iba a hacer eso? Voy a jugar tierra de turno. Si robamos una isla, podríamos hacerle la aronzola atrevida a esa tierra. Lo cual sería muy bueno. Venga, vamos a ello. Venga, una islita, dame una islita, por favor. Dame una islita. Ese bueno uro... Nah, no ha sido suficientemente bueno. Bant... Yo qué sé. Juego esto, no hace nada. Tenemos otro uro más en mano. Lo tiro a la mesa. No va a cambiar en nada la partida. No son muros, ¿vale? O sea, este bicho puede atacar. Es un 0-3 alcance. Si puedes hacerlo crecer de alguna manera... A ver... Encarnación enigmatic. Sí que tenía permanentes que quería subir a la mano, sí. Si lo hubieses llegado a saber, si me hubiese llegado a imaginar nada parecido... Vale, ya no tiene más encantamientos. Pero jugará más. Vamos a subir esto. Venga, vamos a hacer el siguiente uro, obviamente. Nos falta la tierra. Mira que me he metido más tierras, que soy un gafe, ¿eh? Me he metido más tierras para que me salgan y no salen. Vale, este es un buen robo. Pagamos las dos vidillas. Voy a pasar el turno. Vamos a dejar que él actúe. ¿Va a robar cartas? Sí, de la campeona setesana. Se la deberíamos subir a la mano. ¿Veis? Augurio del mar. Le vamos a dejar robar carta extra de la campeona setesana. Pero... Lo malo es que con esto se busca otra campeona setesana. Le voy a subir a la mano la formación, la encarnación enigmática, yo creo. Oh, es que seguir alimentando a la campeona setesana. Aquí sí se la liamos un poquillo. Porque pierde la carta de la propia campeona setesana y la carta del entrenamiento setesano. Lo malo es que ahora se busca otra campeona setesana. Ah, no, algo hacía la tensión. Supongo que a Teferi. Vale, eso no es tan grave. No es tan grave como vamos a ver a continuación. Enderezamos una tierra. Da igual la que enderecemos. Hombre, si enderezo una verde-azul y juego esta tierra enderezada podemos jugar el ladronzolo atrevido al final del turno. Así que vamos a hacer eso. Vamos a hacer eso, sí. Y al final de su turno jugamos el ladronzolo atrevido. Vale, va a jugarse a campeona setesana, pero con un poquito de suerte, si no tiene otro encantamiento barato en mano, no va a poder robar carta y hacerla crecer. Y podremos seguir atacando limpiamente. Oh, luz del destierro. No sabe que tenemos otra. A ver a quién hace objetivo primero, antes de nada. Obviamente a Nisa, así que en respuesta jugamos ladronzolo atrevido. Y es posible que al haber hecho esta jugada haya perdido la partida. Fijaos que no tenemos ni una sola carta en el cementerio. Llevar cuatro euros en este mazo... A ver, claro, llevas cuatro euros porque tienes las... Porque tienes las emiseras del silencio. Esto no le va a hacer gracia cuando lo vea. Nos vendría bastante bien que muriesen permanentes nuestros para que el cementerio se llenase de cartas. Voy a jugar tierra, ¿vale? Porque esto es una ramp. Así que por el qué dirán. Le quedan cuatro vidas, ¿eh? Le va a ganar el ladronzolo atrevido al final. Vale, encarnación enigmática. Va a sacrificar, obviamente, la luz del destierro. Para devolvernos la Nisa. Ahí nosotros salimos perdiendo un poco. Ah, bueno, también puedo sacrificar la tejedora del silencio, ¿cierto? A ver qué encantamiento lleva. Más luz del destierro, obviamente. Con esa luz del destierro nos quitará el ladronzuelo, supongo, ¿no? No, nos quita... O sea, sí, nos quita el ladronzuelo atrevido. La Nisa sigue viva, por tanto. ¡Guau! No me lo esperaba. Caballero del amanecer, vale. Vale, esta también es buena. ¿Qué le quitamos? El caballero, ¿no? Tenemos cuatro islas justitas, ¿no? Tenemos dos y cinco siete de mana. Uy, si llegamos a tener uno más... No me llega, espérate. Uno... Ah, no, uno, dos, tres... Ah, nos falta uno azul, nos falta uno azul. Nos falta uno azul, ¿veis lo que decía? Aquí vamos a tener problemas de mana azul. Estaba bastante claro. Bueno... Ah... Joder, pues no podemos hacer mucho. Bueno, atacar con todo, claro. Atacamos con todo. Y tiene que bloquear con los alguaciles de la detención. Al menos uno de los dos atacantes. Ya le había contado esto, no sé por qué he visto esto como una tierra azul. Una, dos, tres azules teníamos. Vale, aquí recuperamos el Teferi. Y con el Teferi podemos... Vamos a ver qué hacemos. Subir algo a la mano. Ah, mira, pues por ejemplo podemos subir algo a Cielo de la detención, pero no serviría de nada. Porque automáticamente perderíamos... O sea, le daríamos algo a Cielo, volvería a jugar... Quizás... El Caballero. Si le subimos el Caballero a la mano y lo juega para destruirnos algo nuestro... Nos pone un Token 3-3 y también le matamos. Vamos a hacerlo. Vale, nos hemos robado otro Uro. Que nos viene bien, yo creo. Vamos a jugarlo. Ya tenemos cuatro cartas en el cementerio, creo recordar. Vale, la isla que necesitábamos, por cierto, ya para la manipulación masiva. No, porque hemos perdido una tierra azul. Nos ha bloqueado una de las tierras azules. Bueno, en cualquier caso, como digo, tiene solamente cinco de maná. Entonces, si juega el Caballero del Amanecer y nos da un 3-3... También pierde. Vale, no lo ha hecho. Campeona setesana. Más profecía de Medomai. Vale. Roba carta, contador más uno más uno. Al final, la partida... Si robamos una isla... En el cementerio tenemos, como decía... Tenemos cinco cartas. Venga, una islita, una islita, por favor. Vale, esto era de coste 2, así que se busca otra campeona setesana. No nos ha querido dar la isla al juego. Un fallo que acabo de cometer, ahora que lo pienso, es... Haber atacado también con los herbívoros arbóreos. Bueno, en cualquier caso... Atacamos con estas dos. Espero que bloquee la tierra y la mate. No, no la puede matar, realmente. Vale. Le hacemos perder una de las campeonas setesanas. No perdemos nada por el camino. Y tres uros en el cementerio. No podemos jugar ninguno. No podemos jugar la manipulación masiva. Nos va a destruir esto que es artefacto, supongo. No, ha decidido ganar vidas. Esta manipulación masiva me quema en la mano. Ya veréis cuando robamos la isla las risas. O más uno más cero, por tanto. Ya puede matarnos los tres treses con esto. Y esto ha subido a tres cinco. Venga, una islita. Venga, a ver qué sacrificas. Nada, no sacrifica nada. Vale. Le podemos subir a la mano la luz del destierro con el Teferi, por ejemplo. O le podemos subir a este bloqueador. Y está obligado a bloquear a las dos, no necesariamente. Bueno, sí, sí lo va a estar, sí. Nisha tenemos una en mano. Creo que... Pate si tiene dos, no he dicho nada. No he hablado. Venga, vamos para adelante. Tenemos muchas tierras. Me sobran las tierras. Venga, volvemos a atacar con todo. Está obligado a bloquear. Vamos a perder, espero que una de las tierras para poder jugar este Uro. Vale, son buenas noticias. Bueno, perdemos las dos tierras y por tanto no nos llega para el Uro. Pero ahora sí que tenemos cuatro azules, vale. Podemos sacar mana azul, enderezar la tierra. Le quedan solamente dos vidas. A ver qué es lo que nos destruye. Creo que le tenemos la partida ganada realmente. Porque con el Teferi le podemos subir a la mano, por ejemplo, la luz del destierro. Recuperar la Nisha, si lo que nos destruye es la Nisha. Y con la manipulación masiva le podemos quitar... Vale, se ha destruido... Nos quedamos con esta. Se ha destruido la luz del destierro así mismo para tener un 3-3 para bloquear. Y creo que ahora ya sí, con la manipulación masiva sí que le quitamos dos criaturas y ganamos. Bueno, y le subimos otra a la mano. La verdad es que le quitamos todo. Aquí hacemos el chumblock fácil. De hecho, se está quitando un bloqueador a sí mismo. Claro, es que nos ve que tenemos un solo atacante. Pero le vamos a quitar las 3 criaturas. Va a sacrificar el augurio del mar y pone otra criatura. La verdad es que el mazo de encarnación enigmática es bastante recursivo. Tiene siempre un montón de opciones. Aquí vamos a pagar dos vidas para no andar complicándonos. Le vamos a subir a la mano... Da igual lo que le subamos. Le va a subir el token mismo, porque así se va de... desaparece del juego. Una crisis tampoco está mal. A ver... Enderezamos el bosque. ¿Cuánto mana sacamos de aquí? Tenemos 4 y 6, 10. O sea, que son 3 criaturas. Bien jugado. Vale, buena partida. Ha salido una partida muy guapa. Un mirror de band. La suya con encarnación enigmática. La nuestra con uros y emisarias. No nos han salido las emisarias, ahora está gracioso. Pero la verdad es que un mazo muy divertido, muy interesante. Y funciona bien. Funciona de estilo band ramp. Solo que, bueno, con un pequeño toque que lo hace distinto. Con manipulaciones masivas. Con emisarias de silencio para que los uros puedan entrar como 6-6. Creo que hemos echado unas buenas partidas, como digo. El mazo es divertido. Y bueno, ¿qué más se puede decir? O sea, es genial, ¿no? Espero que el vídeo os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.